Sé que muchas personas van a pensar que como ya he jugado mucho tiempo con Donato Nunca me pongo nervioso ahora cada vez que juego con él Pero la realidad es otra La realidad es que cuando juego con Donato soy una persona Y cuando juego solo sin Donato o con otra persona soy otro jugador Ojo que antes de seguir con este video te quiero decir que dejes tu like Para que te ganes 300 diamantes Si mira si tu das like pum puede ser que te ganes 300 diamantes Así que que esperas deja ya mismo tu like y suscríbete también Vas a ver hoy un videazo donde hay una super partida Y después ya vas a ver lo que pasa Literalmente ocurre de todo Te vas a divertir viendo este video Saben que cuando Donato y yo jugamos juntos pasan cosas locas y cosas divertidas Aparte de las partidas muy buenas Así que no les quito más tiempo Vamos a darle play a la acción Tengo gente de arriba de nosotros La bajé, la bajé el de arriba Ok, que estaba aquí arriba de mi Si Si es verdad que yo tengo fogata Y lo puedo poner cada vez que quiera Uy eso es bueno Cada vez que quieras Claro, o sea como Creo que tienes tres veces la fogata, ¿no? Dos Dos, ok Uy, la P90 dicen que esa es buena Cuidado Uy, bro Ese Atorek, bro Y tengo la XM8 Cuidado Que dijeron que estaba buena Si, dijeron que estaba buena la XM8 Que le pusieron más precisión Pero ya era precisa, ¿no? Si, porque es lenta, bro Yo también tengo la XM8 Pero Ok No me gusta la XM8, bro Porque no se le puede poner a la XM4 Ya sé, Krik Sí A ver Hay un chaleco al 2 ahí Tengo tres paredes ya ¿Y tú? Una, una, una Ok Uy, agarro una cosa de Spiderman Cuidado Escuchate los disparos Eso fue aquí al frente, abajo ¿O dónde fue? Está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Vamos allá, vamos allá a uno ¡Aquí, está, quí, está! Ah, tiene unas paredes ¿Están aquí arriba o qué? Lo vi, lo vi, lo vi No le di ni un tiro a ese Son dos, son dos que están ahí Tienes pasos, ¿eh? ¿Cuál? ¿Aquí? Te marco pasos Yo vi uno ya en el fondo Que se fue bien lejos ¿Te metiste en la casa? A ver Sí, me metí en la casa Quiero subirle el volumen al fuego Ok, ok Ahí le subí un poco más Ya no caes en Bima Pues... A veces ¿Qué hacemos con esto, Krik? ¿Los buscamos por aquí abajo o qué? Aquí arriba hay gente Es que... Aquí arriba hay gente No, no, no Pregunto A ver, me busco un chaleco Porque no tengo chaleco Me pongo el M4, bro Mira, viene gente bajando para acá Viene gente bajando para acá ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Uy, se salgó, ¿eh? Le quité 100 de vida 100 de vida le quité ¡No, no, no, no! Hay otro apuntando, ¿lo viste? 117 le quité Este, no sé cómo sigue vivo ese loco Ah, wara Ahí vi al otro que estaba apuntando, sí Bájalo, bájalo, bájalo Bájese perro Está con la Bison, creo, pegando el loco A ver, se está diciendo No te pongas esa arma, bro Ojo Dale, mi compita Mira, si querés me muestro y lo bajas, bro No, es que son dos, ¿no? Ah, mira, ahí está El compa está aquí, loco Yo lo estoy precisando, el compa Al de la casa pequeña Ok Me la juego, uy, me la juego Uy, me la jugué mucho Tienes paz, tienes paz, tienes paz Uy Hay que tener cuidado aquí, ¿eh? ¡Ay, mi Thompson! ¿Estás nervioso, James? No, 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 pero la presioné sin querer, loco Nunca nervioso, compadre Cuidado con ese, lo voy a buscar Este balcón, ¿eh? Lo desintegré ¡No, Lato! ¿Dónde, dónde me disparó? Hay uno que me está disparando de aquí abajo Y uno a ti te disparó de arriba, ¿no? Sí, sí, sí Pero ¿de dónde? Loco, no lo veo por ningún lado Debe estar en la casa Es hacker, loco Puede ser, es Hacker in the new actualization ¡Hacker! No lo veo ahora Cuidado, ¿eh? No te marca paz ¡Ay, Lato! ¡Ay, Lato! Ah, es otro dúo Es otro dúo, loco ¿Te rugea? ¿Hizo uno? ¿Conmigo? ¿Muerto? ¡Ja, ja, ja, ja! Dios, Dios ¿Me cura aquí? ¡Bestia! Ah, somos buenísimos, ¿verdad? ¿Ves? ¿Tienes ese, loco? En el cielo ¿Y su compa? No sé ¡Ahí, se metió la casa! ¡Lo quiero, ahí! ¡Buena! Esto, loco Pero están yendo en línea recta, ¿eh? ¡Fuera! Los dos se regalaron Son unos bichitos de luz ¿No? ¿Bichita de luz? Tenía tiempo sin escuchar eso Tengo viso en mano, gente Esta se gana Uy, bro Cuidado, hermano Cuidado Gente bajando, Donato Ah, mira Ahí lo veo Sí, sí, lo veo ¡Qué buena, loco! ¿Atrás? Dos tiritos nada más en la cabeza Cuidado, loco Sí, déjamelo Remato a este primero Antes de ir por ese Donato, arriba, arriba, arriba Concentrémonos en este de arriba Mejor ¿Lo bajas? Le quité 52 Asesinato cuádruple ¿Me llevo la kill esa? Este está pidiendo tinjan, ¿eh? Hay que buscarlo Sí, sí, sí Me acabo de dar cuenta ¡Tinja nadie! Ven acá, perro Uy ¿Está en la pared todavía o en dónde? Sí, está aquí en la pared, creo Se está disparando, ¿no? Revienta, lo bro ¡Tal! Buenísima, loco Lo siento, gente No podemos hacer tin Negativo A menos que estemos a punto de morir Mira, abajo hay gente también, ¿eh? Sí, te dispararon por la espalda, ¿no? Sí, por donde veníamos A ver, esta visión quitó 6 en el pecho, gente Hermano, y en la cabeza quita 12 Ya veo, ¿eh? Debe quitar como 18 en la cabeza Y debo meterle más de 11 tiros para matarlo Y si tiene 260 de vida, un cargador entero No, bro, si le das en la cabeza le das vida En vez de quitarle vida Hermano, le doy en el corazón y lo curo ¿Te imaginas, bro? ¿Qué tenía este que no vi? ¿Tienes 10 paredes? ¿Tienes el chip de paredes? Tengo 10 paredes Tengo chip de paredes ¿Cómo funciona el chip de paredes, loco, ah? Porque sin el chip solo puedes tener 8 Y con el chip puedes tener 2 más, ¿no? ¿En serio? Ah, sí, sí, sí Tengo todas las paredes Tengo 10 10 es el límite ahora, ¿verdad? Creo que sí La Thompson la mejoraron O sea, todas las SMG la mejoraron, básicamente Ahora con razón Está pegando duro la Thompson, bro Ah, yo la usé, ¿te acuerdas? En el stream de hace días Loco, loco Se acaba de subir uno por ahí, Donato, lo vi Lo vi, lo vi, ¿viste? Sí, 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 lo escuché ¿Dónde estás, pequeños saltamontes? También tenemos gente al frente Un duo al frente de nosotros Ok, hay que estar pendiente con este de aquí atrás, loco Este tipo aquí Cuida con el duo al frente Ahí está, ahí está Lo va, aquella ¿Lo remato? Buena ¿Me curo? El compa estaba por ahí también Sí, yo creo Cuidado que te vas de frente Sí, sí ¡Chaval! Derecha ¿Lo bajé, loco? No, este es el duo del de arriba No, no, se estaba arribiendo Ay, ya, ya, ya Cierto Cuidado, ¿eh? Que haya aquí arriba, loco Seguro estaba escapando de ellos Pobrecito Me llevó el MP40 Me la va a llevar, gente Tres chips No la puedo Dejar tirada Subo contigo ahí Yo no veo a nadie, ¿eh? Yo creo que era ese loco el que estaba aquí ¿Tú crees? Creo Ok, vamos a la tienda Con un reparador rapidito Dale Gente, gente Por izquierda, ¿viste? Por izquierda Por el granero Ahí está, ahí está, ahí está Lo tumbé Es otro, es otro duo Yo tengo, tengo para reírme Tengo para reírme Reírme, reírme, reírme Reírme, reírme Reírme, reírme Para que Corre, chaval No Bueno, si te matan Te curo No Dale, con los poderes Ahí voy, voy, voy Para allá, bro Deténlos, deténlos Que no avancen Cúrate ¿Me curo? Tienen como francos, creo Avanzaron, no, ¿verdad? Maté a uno Que estaba al fondo Tú estás aquí conmigo, ¿no? ¿Te están disparando De atrás, no? Yo, yo Yo estoy agarrando Tremendo loot, bro Ok, tenemos gente También atrás ¡Nah, guarda! Tengo una sola pared Sí, ¿no? Ya no te dan nada Lo pierdes todo Eso es lo único malo, ¿eh? ¿Lo bajas? Me preocupa Que estoy aquí atrás No, porque Que no le di Ni un tiro en la cabeza ¡Guau! Vámonos a la casa Que tenemos al frente ¡Bajé a uno! Bueno, buena Te va a dejar unas No te puedo dar paredes No, no, no No se puede compartir Por eso te digo Es cierto Es feísimo eso, loco Avanza, avanza Para conmigo Para aquí conmigo Voy, 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 voy Cuidado ¿Dónde lo bajaste? Ahí En la esquinita, bro ¿Aquí adentro? No, afuera, afuera ¿Tienes paso? Sí Alguien cayó arriba de mí Que lo revivieron a uno Seguro revivieron a ese desgraciado Bueno Doble kill Tengo uno conmigo aquí ¿Lo escuchas? Atrás, ¿lo viste? Sí, sí, atrás de la valla Lo buscamos, lo buscamos ¿Somos todos, somos todos, somos todos? No, ven, ven, ven Hay que cubrirnos, hay que cubrirnos ¡Ven, ven, ven a tú! Ah, del techo ¡Ven, ven, ven! Vétete aquí, vétete aquí Vétete, vétete, vétete No te estoy desgraciado, loco, eh También disparó No te mataron en el techo ¿Se tiró, se tiró? ¿Vinó por delante o por atrás? No sé ¡Vinó por atrás, vinó por atrás! ¡Ah! ¡Buenísima! Viene más gente, loco Cuando tenemos más gente aquí ¡Hola! ¡Mira, mira, te lo dije! ¡Ay! ¡Uy! Esos reflejos Es buena, buena Te lo van a robar, seguro, eh Ven en la cabeza ¡Lo maté! ¡Bueno! ¡Buenísima! ¡Ganamos! ¡Era el último dúo! ¡Qué buena, Yankee! ¡Ya va! Bueno, se notan en el fero del Scar Si es que le metía uno Cuatro tiros de treinta en la cabeza ¿Se irán delfearon? Yo creo que sí Ah, no, 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 no Yo no usé el Scar El que le quité fue el... Tú sabes, le quité fue la cabeza Pero con la XM8, gente Luego yo le cambié el Scar Dios mío, ¿pero en qué momento? Ahí, bien tocado, bien tocado, bien tocado un loco ahí Ya, ya, que viene un loco aquí, donato Le pegué, le pegué ¡Ay, parió! No suba, no suba, no suba Hay un loco aquí arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Entró a la casa él! Está abajo contigo, ¿no? Primero busco Loco Saliste a buscarla Saliste a buscarla Esa aquí como Como un marinero Buscara Buscara con chitas de oro Estaba dando Estaba dando Eso le iba pasando por ahí, loco Te lo juro Ni sabía que lo contaba ahí Yankee, yankee Por favor ¡No, fuera! Yo me estoy riendo, ¿eh? Pero hasta que empiecen a matarnos así Esa sin piedad No voy a agarrar La tabla y la van a doblar, ¿eh? No, no, tranquilo, bro Que eso no pase Hay gente, hay gente, hay gente Maldición ¡No, guarayings! Yo estaba Baciando la vaina aquí en la tienda ¿Necesitas ayuda? No Bajaste a uno, ¿ok? Bajé a uno Pero este loco parece que está escapando de alguien, loco Bajando aquí Cuidado No vi Buenísima, loco Creo que tengo demasiada sensibilidad Porque se me está yendo la La mira Como que mucho de un lado a otro Cuando la apunto Avancemos, avancemos ¡Ya cayó uno! ¡Cayó uno! ¿Dónde? Ahí, ahí Dale, pero agarro por izquierda ¡Un tiro! Nah, guarayán Otra vez con los tiros falsos No, loco Te lo juro Le metí como 150 en el pecho Bajando ¿Lo viste? Lo vi, lo vi Yo tengo para lanzarle unos regalitos Pendiente, pendiente Pendiente atrás Dale, pues Está en el árbol Por atrás nada, bro Lo bajé Pues lo bajé sin querer Porque el lanzar era Nada bien mal Aquí acaba de caer uno En el campo abierto ¡Durato! No te lo puedo creer Lo que malparía sea Se me buggeó todo, loco Me buggeé todo yo Si tienes una lanzadera Y llegas a zona No tengo, loco No, bueno Tienes que ver como... O sea, si puede llegar a zona aquí a pie Pero la tienda está justo en la otra punta Claro, está en el caballero Tienes que ver como me buggeé, loco Tienes que ver como me buggeé, loco A ver, te aguantas Te pasaste, loco Bajé Cuidado Voy contigo ¿Cómo no murió? Bajé a uno Ok, voy Buenísima, loco Buenísima, loco El último está al frente ¿Dónde? Bien al frente Esa pareja amarilla Viene para acá ¿La pareja amarilla? Ok, ya lo veo Debe estar en la piedra O algo así A ver, hagamos una prueba Cuidado A ver si lo construo está en otro lado Hermano Chalín, mira esto ¡Es la piedra! ¡Cuidado, eh! ¡Uy, pega duro! ¡Pega duro, eh! Lo que él no sabe, bro, es que ¡Uy! Es buena esa conmigo Lo dejé tocado ¡Muera! ¡Vamos! ¡Muerfian! ¡La bestia, Jan! ¡La bestia, Jan! ¡Me lo dije! ¡Confía, chaval! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Uno me pone! No te enojes con mi compa, Yankee No, yo le digo todo con amor Yo sé que aquí vamos a ganar ¿Por qué qué? Si no te confío en él ¿Ustedes creen que me hubiera ido en carro A meterme ahí, no? No, cuidado Arriba y gente de aquí abajo también Ok Me meto con doble Y solo yo aquí, eh Dale, dale Uy, hermano Cuidado Cuidado, chaval Porfitas ¿Me diste, bro? ¡El hueso! ¿Quién te está disparando? Un loco ahí de aquí De aquí donde yo De donde venía ¿Vas a subir aquí? Sí, sí Voy a tratar de subir Lo que pasa es que Hay gente justamente por ahí también ¡Correle, correle, correle! Y... Estamos solos aquí en la casa, ¿no? Al parecer Pues Te marcó pasos Bajé un loco, Donato Allá en el fondo Nada, guarde Rompí fue la cabeza Sí, tengo gente aquí abajo ¿Abajo de ti, justo? Sí Pero no sé si sea compa Del que bajé allá en el fondo Cuidado, Donato, eh No va a querer morir nunca Abajo tiene gente, entonces Tengo los elementos ahora Entro Tenía uno aquí abajo No sé si se fue Esos lanzapapas Se escuchan que están Disparando a un centímetro Sí, loco Están ahí abajito, ¿no? No sé dónde están ¿Estoy contigo? Tengo la Bison, bro ¿La quieres? ¿Cómo te dejaron ir hasta la casa Si hay un tipo ahí? Me vine con Wukong Pero este loco va a entrar por aquí Nos está rullando ¿Te pasas otra vez? Sí, sí, nos está rullando Va a querer subir Ahí llegó otro para acá Donato, ¿de subir? Yo estoy abajo Soy yo, soy yo el que está abajo No, no, hay otro Hay otro que está por aquí Ahí llegó, entró otro Buena Viene su compa Escápate por la ventana Sin que mueras El tipo está subiendo Lo está reviviendo ahora Me remató No la he rematado Cuidado, te matas con la caída Ahora se lo está reviviendo Cuidado porque cualquier movimiento en falso te matas No te vas a curar loco No te vas a curar a la bestia No, no Me dicen aquí el inmortal Cúrate, cúrate ahora sí Obvio El agua Ok, ahora Yankee Se tienen que encargar de salvarme Loco ¿Cómo te mataron? Loco Me lanzaron la vaina esa que explota Y me cayó a mí Y eran dos dos ahí ¿Qué?